¿Quién diría que ayer aquellos labios saldrían suavemente? ¿Quién diría que ayer no había noche vacía de amor? Pero el tiempo pasó, llegó el invierno y el fuego se hizo blanco. Se detuvo el reloj cuando en sus ojos tan solo quedó. Nostalgia del amor que tuvieron. Nostalgia de volver a empezar. Nostalgia de entregarse de nuevo. Tal juego de aprender a soñar. ¿Quién diría que ayer no había horas para adorarse? No sé tanto que esa misma mujer era un eterno deseo ante él. Pero el tiempo pasó y es tan difícil que duren los encantos. El silencio llegó dejando apenas en su corazón. Nostalgia del amor que tuvieron. Nostalgia de volver a empezar. Nostalgia de entregarse de nuevo al juego de aprender a soñar. Nostalgia. 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 ¡No!